Mira, bueno, cuando quieras. Yo te posee la pregunta. No, pero los invitadores, tú además, todo lo que estás diciendo, lo coincido, pareciera, nos pusimos a acuerdo cosas que no es verdad. Pero fíjate, aquí hay un estilo de hacer la política, que es el estilo de que cuando tú me tiras una huella, una cosa, me estás presionando, si yo te cedo, después te me montas encima. Hay un estilo en el que no reconoces al otro, porque puede ser misa, pero me reconozco yo mismo y de broma. Hay un estilo en la oposición, ahí en el G4, el estilo del G4 es estancadilla, apuñalada, te empujo para allá, juego a que pierdas, hago unas conspiraciones internas todos contra todos. Ese estilo de hacer la política, que es un clásico, me recuerda la noche de los cuchillos largos, eso ya pasó porque las redes cambiaron los códigos porque son horizontales y ahora hay una honestidad que tienes que traducir en la política. Entonces aquí, esa llamada a las primarias, esa llamada primaria, yo que creo en las primarias, hoy es inconveniente, porque eso lo que va a hacer es montar en el ring, en un todos contra todos, que ya existe, donde nadie va a salir ganando, porque todo el mundo va a ser salpicado con el charco de los errores que se han cometido. Y Maracorina contra el G4, el G4 contra Leopoldo, el G3 contra Leopoldo, la alianza contra Bernabé, Bernabé contra la alianza, todos contra todos, de ese todos contra todos hay que salirse. Pero si tú lo planteas desde el punto de vista racional, mire, 2 más 2 es 4, vamos a salir del lío, te quedan viendo así, y este que trampa me estará montando. ¿En qué plan andará? ¿En qué plan andará? Entonces tú tienes que caerte a golpes insultados, porque no entienden si nos apuntan insultos. Yo creo que hay que tener una mirada más misericordiosa, de verdad, yo creo que hay personas que se aprendieron un libreto y como quieren obtener el mismo éxito que se obtuvo alguna vez con ese libreto viejo, dicen, bueno, si yo me vuelvo a ceñir por la cartilla, voy a obtener el éxito de nuevo. Entonces tú ves algunas cosas realmente sorprendentes, unos políticos veteranos, unos políticos, bueno, que deberían tener astucia, malicia, conocimiento del país, creyendo la bolsería esa de que, ay, mira, el gobierno me dio la tarjeta de la manito, entonces yo soy ahora el dueño del juego, y voy a imponer cosas, porque esta tarjeta tiene tantos millones de votos. Y se pusieron a creer en que la tarjeta de la manito tenía virtudes mágicas. Bueno, ¿qué ocurrió? Ocurrió que el pueblo opositor derrotó a la tarjeta de la manito, imagínate tú. El G4 sacó en las elecciones del 2021 menos votos que las otras opciones opositoras no G4. Es decir, repito, el pueblo opositor derrotó la tarjeta de la manito. Te pongo otro ejemplo. Designan a una persona para que coordine el G4 y lo denominan secretario ejecutivo. No le pusieron caporal, no le pusieron conserje, no le pusieron secretario general. Secretario ejecutivo. ¿Por qué piensan que eso puede rememorar la estructura de la MUD cuando la MUD existía y lograba victoria? Bueno, y terminó siendo esta cosa que no puede ni convocar las primarias ni deja de decir que las va a convocar. ¿Entiendes? Repito, pero tengamos una mirada misericordiosa. Entendamos que están presos de ese mismo discurso y llamémoslo a que entiendan que en el país hay otros mil discursos mucho más nutritivos, mucho más importantes y sobre todo mucho más útiles y unos personajes muchísimo más ricos. El G4 completico. Tú haces una merengada, haces un licuado, como dicen allá en Maracaibo, y no te sale otra cosa sino un candidato que tenga entre 70 y 80% de rechazo. En cambio, tú sales al país y te vas a encontrar una buena cantidad de venezolanos, probos, decentes, con éxito profesional, con éxito en la gerencia social incluso, y que lo que habría que hacer sería convencerlos de que sean ese candidato para la transición. Y voy para un concepto que ha sido dejado atrás por mucha gente, que es el de la transición. Por ejemplo, voy a hablar del tema, yo no sé por qué la gente no lo quiere tocar, pues el tema de los derechos humanos, el tema del informe. A eso lo vamos a tocar en el quinto negro, pero dale. El informe de la misión de las Naciones Unidas. O sea, chicos, yo creo que el informe es terrible, que lo que dice es gravísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que lo que tiene que decir el país ahora es qué va a hacer con ese informe. Vamos a banalizarlo. O sea, el gobierno va a responder como siempre, va a decir, eso es mentira, una mentira del imperialismo. Y la oposición va a decir lo de siempre. Vieron que son unos criminales, que son unos asesinos, y que con asesinos no se puede negociar. O sea, vamos a estar en la misma bolsería. Es que no vamos a respetar el dolor de las víctimas. Porque si respetamos el dolor de las víctimas, aquí lo que se impone es la no repetición, la reparación de las víctimas y la justicia. ¿Qué es justicia, caballo? Justicia transicional. Es la única que es aplicada en situaciones como esta. Pero para que haya justicia transicional, tiene que haber transición. Y para que haya transición, tiene que haber dos cosas, fuerza y negociación. Fuerza de qué naturaleza? Política, electoral, argumental. O es que vamos a seguir anclados en lo que intentaron hacer hace algún tiempo, cuando el golpe del 2002. O es que vamos a seguir anclados en lo que intentaron hacer en el 2017, que fue el golpe de las Guarimbas. O van a pretender ahora un golpe de togas y pelucas. Ah, no, porque es que la Corte Penal Internacional lo va a tumbar. ¡No vale! Repito, si respetamos el dolor de las víctimas, aquí lo que cabe es promover, buscar, construir la situación en la que la justicia transicional sea posible. Para que sea posible la justicia transicional, tiene que haber transición. Y para que haya transición, tiene que haber negociación. Es decir, tiene que haber política. Entonces, bueno, esos discursos son más importantes, son más nutritivos, son más útiles y son más urgentes. Este, alguien decía, cuando le preguntaron sobre el tema de la misión, no, yo no me voy a meter en asuntos internacionales. No, chico, las víctimas son nuestras, el dolor es nuestro, la confrontación es nuestra y hay que resolverla. Y el informe de la misión pudiera ser utilizado para avanzar en la construcción de los acuerdos o pudiera ser utilizado como arma arrojadiza para seguir en la confrontación ociosa. Ese es el reto en este momento y yo creo que la responsabilidad de quien quiera ser profesional de la política es actuar con seriedad. O sea, si yo fuera gobierno, yo le dijera que la misión siga, pero eso sí, que venga para Venezuela. Que venga para Venezuela para que no se esté guiando por versiones, cuentos, declaraciones vía Zoom, sino que, en efecto, vea todas las víctimas, las que también nosotros vamos a presentar y que escuche nuestra versión y que escuche nuestras instituciones, por ejemplo. Pero tenemos que salirnos del viejo jueguito. El viejo jueguito, para lo único que sirve, es para que Venezuela se siga deteriorando como país y para que los buitres que están cerca de Venezuela, Venezuela está como cadáver, es atractivo, es un cadáver rico, es un cadáver no solamente con petróleo y con oro, con coltán, con uranio, con muchísimas cosas. Ahora, para ellos, para los buitres, es preferible que Venezuela se termine de volver leña y para no negociar con un Estado, sino negociar con un pran aquí, con un jefecito allá, con un... ¿Qué sé yo? Uno más acuya. Uno más acuya. Vamos al corte y cuando regresemos, Chuto Realba, aquí en su programa, aquí en cosas. No se pierda este programa, que está bueno.